Guardiola, por cierto, que ha perdido hoy por primera vez esta temporada en Anfield ante el Liverpool de Jurgen Klopp por 4 goles a 3. El récord absoluto lo ostenta Luis Enrique en la temporada 2015-2016 con Sociedad Fútbol Club Barcelona. Vamos, si te parece, con el once titular de la Real Sociedad con Jerónimo Rulli. Como comentamos, finalmente superando sus problemas físicos con Odrio Zola, Llorente Navas y la incorporación del portugués Kevin Rodríguez. La novedad en la zaga del equipo de Eusebio Sacristán y Arramendi y Xavi. Hay que tener mucho cuidado, el Barça tiene que tener cuidado con Odrio Zola, con sus incorporaciones por banda derecha. Es un jugador incansable. Luego esa línea de tres, que ya la sabemos de memoria, como punta y referencia a Wilhelm José. Ahí vamos con el once del FC Barcelona, con Marc André, Ter Stegen, el Zamora de la Liga. Siete goles en contra del FC Barcelona, con Sergi Roberto y Jordi Alba. Doce asistencias entre ambos, con Piqué y Verbalen en el eje de la zaga con Ragi. Sabe perfectamente cuáles son los puntos débiles, que si los tiene son difíciles de encontrar, o cómo jugarle al FC Barcelona por todo su paso en el once titular, porque tiene recambios y apuesta por él. Atentos a Luis Suárez, ha salido Jerónimo Rulli, bravísimo para atrapar ese balón. Saltó perfectamente el uruguayo. Como a Juanmi, llegando con mucha gente a área contraria. Los tiros de Leo Messi, después de un jugadón de Sergio Busquets. Yo creo, Jordi, que estamos ante un partido de muchos goles. Vemos aquí como Messi ya se encara a su pierna izquierda y a la que la han dejado cargar. Jordi Alba puede ser que en estos momentos, por forma, sea el mejor lateral izquierdo del mundo, ante un jugador con descaro. Atentos al cabezazo y al gol, 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 gol. ¡He sido yo, he sido yo, dice William José! ¡Gol! ¡Gol de la Real Sociedad! ¡Se adelanta con ese testarazo! William José, que logra su octavo gol en la Liga Santander. Le acaba de meter el gol al mejor portero de la Liga, que queda con ocho goles en contra, igual que Jan Oblak. William José metió el octavo en esta Liga Santander. ¡Qué pedazo de centro de Xavi Prieto! Y ahí, como ataca el balón, es un testarazo imparable. La mete con toda la intención, picándola al verde. Y después, fíjate, Albert, cómo se cuida por el larguero. ¡Golazo! Como bien dices, el centro es buenísimo, pero lo que más dificulta al portero alemán es ese remate de cabeza de William José, que bota en el suelo. Cuando bota en el suelo, sale con despedido, con una energía espectacular, porque el... Odrio Zola ganando la espalda de Jordi Alba. Vamos a ver, se plata ya dentro del área. Canales tiene con la zurda, taponado, Berman. Sigue incidiendo por ese lado derecho el equipo de Eusebio. Canales. Ahí la rosca para William José, que acomodaba el cuerpo entre los tres. Zola, ahí te la dejo, le dice a Canales. Recorta con su zurda. Canales barriendo la frontal del área para disparar. Loca. Se sigue quejando a William José. Balón para Leo Messi, descarga rápidamente para Luis Suárez. Atentos a la entrada de Jordi Alba. El mal control de Jordi Alba. En esta primera media hora, y el Barça necesita su mejor versión. Balón para Canales. Se gira, dispara. Ha llegado a tocar con la punta de los dedos. Paradón. Paradón de Marc André Terestegue en uno más. Sí, porque yo creo que con el golpeo de Canales, vemos... Estando muy incómodo, espera su momento Andrés Iniesta, tirando ahí. Y Dembélé, que parece congelado. André Gómez. Canales, qué bien. Con ese balón para Juapi dentro del área. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol el fútbol club Barcelona el Barça que no puede con el equipo de Eusebio Sacristán tremendo el pase de Canales que gran movimiento gran control el tiro y toca Sergi Roberto para acabar de engañar a Marc André Terestegue 2 a 0 en la noventa auténtico golazo antes de centrarme en Juanmi que clase de Canales, que pase perfecto que pase templado para el control de Juanmi y luego también me quedo en el movimiento de auténtico ariete del delantero de Coín, malagueño creo que hace un movimiento espectacular luego sin prisa, control con su pierna enfrente tiene a todo un fútbol club Barcelona va a llegar Luis Suárez, posición correcta la espera Paulinho, llega para Paulinho ¡Gol! ¡Otra vez Paulinho! y van 8 veces para Paulinho ¡Pauliño, Paulinho! ¡Contragolpe de libro! ¡Qué bien aguantado Luis Suárez! aquí el desmarque, ruptura recibe de Jordi Alba y ahí espera el momento para no entrar en fuera del juego toca a Rulli, pero balón adentro recorta distancias el equipo azulgrán en la novena Real Sociedad dos, pasa uno sí, sigue el espectáculo qué gran movimiento de Luis Suárez cómo espera el momento hay un momento ahí de pugna entre Paulinho y Kevin que Paulinho ahí con dejándose atrás al al lateral izquierdo de la Real le gana esa ventaja que luego es irrecuperable para él le pone un centro soñado para cualquier jugador el uruguayo al brasileño con mucho mimo porque es un jugador también ha sido a lesiones y está claro que a Valverde le gustaría ponerlo hoy qué buen balón de Luis Suárez para Leo Messi ha aguantado la salida de Rulli se queda sin ángulo llega con la inercia Rulli le roba el balón corre para el FC Barcelona anda metiendo una marcha el equipo azulgrana acelera la conducción el genio del Barça balón para Luis Suárez qué rosca qué gol por Dios qué gol por Dios qué golazo de Luis Suárez gol hembra el gol Leo Messi para meter la directa dejársela a Luis Suárez que no había marcado todavía en Anoeta se estaba reservando este gol qué digo gol golazo de Luis Suárez con una rosca tremenda en Anoeta empata el Barça Real Sociedad Barça 2 pues Jordi tú lo has definido perfectamente el balón de Messi era un balón bueno pero tenía que encarar luego Luis Suárez Adrián Zola vemos ahí cómo se para delante de él pero claro se saca ese invento ese remate que no existe cómo supera con esa rosca Rulli cómo va cogiendo mira qué golpeo qué exquisitez cómo supera todo el mundo e imparable para todos sólo queda una cosa sólo queda decir ole Luis felicitarte demuestras porque eres uno de los mejores delanteros del mundo empate le cede la iniciativa Leo Messi aparece Pauliño desde el lado derecho a la conducción de Messi al suelo asfalta Leo Messi encontró el resquicio en ese tipo de acciones parece que Pauliño que ha jugado con esa banda derecha no ha estado muy participativo pero ahí tenemos otro bolito que metía su equipo en el partido cuando estaba desbarca y ruptura del once del fútbol club barcelona Messi que busca la llegada de Jordi Alba balón atrás le cede la iniciativa a Jordi Alba se ofrece Leo Messi después la para Jordi Alba balón atrás para Luis Suárez del fútbol club barcelona minuto 70 balón al espacio para Dembélé Dembélé no ha salido el balón no ha salido el balón sigue Dembélé para meter el centro clarificadora en este sentido pero el juez de línea hemos visto cómo se agachaba incluso y estaba un par de metros por detrás de Dembélé balón que le puede llegar a Luis Suárez que no ha perdido la gol 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 de Luisito Luisito Suárez no había marcado en la noeta y lo va a hacer de momento por partida doble le da la vuelta como si fuera un calcetín al partido del fútbol club barcelona que iba perdiendo por 2 a 0 hemos pasado al 2 a 1 al 2 a 2 y al 2 a 3 el segundo de Luis Suárez error de Rulli la salida de balón muy atento ahí permane creo que es el hombre que toca el balón con la cabeza y ahí Luis Suárez tenía la opción de disparar incluso también de dejar el gol a Leo Mese si ahí se equivoca Rulli no puedes dar un balón bombeado en tu propio campo tan tocadito y con el equipo en posición táctica de ataque y ahí Luis Suárez que hoy está de dulce magnífico nadie va a dudarse de su nivel pero a veces tiene por una juega Canales le persigue Rakitic se incorpora Kevin Rodríguez valor atrás que tiene un cañón en la pierna izquierda desviado su disparo pero la Real Sociedad que ha buscado el tercero si lo va a ser Busquips en la frontal del área va a colgar Leo Mese busca portería niñez jugar ahí de pivoto en el centro del campo si Demel es un jugador rápido bueno uno contra uno y técnicamente el tiro de Leo Mese como ha levantado el balón con la izquierda para el sombrero y descargar con la derecha que dicen que no es la buena de Leo Mese que para dónde Rulli si era tan bueno el disparo vemos ahí que va Azubel y haciendo la posición de fuera del juego de Leo Mese perfecto en el corte Vermalen que sigue haciendo partidos impecables el disparo es de Leo Mese madre mía madre mía madre mía lo ha vuelto a hacer Lionel Mese el genio del fútbol mundial con ese lanzamiento espectacular Leo Mese la volvió a liar para meterle el cuarto a la Real Sociedad gol de Leo Mese el hombre que ve el fútbol de forma diferente es un auténtico genio es un auténtico artista quería cobrar su gol y en esa falta ha dejado haciendo la estatua Jerónimo Rulli el golpeo desde la larga distancia con una rosca tremenda sublime espectacular en la noeta fogonazo del artista del genio mundial Leo Mese Real Sociedad Barça 4 pues que te voy a decir Jordi que no sepamos todo del jugador que ha lanzado la falta ha ido a las explicaciones de Rulli el por qué no llega a ese balón solo puedo decir magnífico solo puedo decir lo que se ven los gestos de Valverde increíble qué golazo gracias gracias